Me llovió cuando me trajeron Corría sangre por mi cuerpo Mi compañero tendido Lo dejaron en el suelo Cerraron toda la ciudad A mí me dieron por muerto La camioneta como coladera Hoy usted nos pidió sangre en los asientos Pero yo seguía con vida Fallaron su cobarde intento El final de mi paciencia Y el principio del infierno El vuelo de las avionetas De la gente el desconcierto Uno rodeaba las calles Otro la desalojaba Mi protección es primero Así como lo es mi raza Así decía mi compadrito Cuando su gente ordenaba Que movilizaran todo Y no descuidarán nada La plata se calentó Se desapareció el diablo Y en conjunto con la muerte Manotea los contraigos No hayan ni donde esconderse Pero ya están sentenciados Ven, vengaré a mi compañero Habrá terror en las calles Al nuevo año No creo que lleguen Pero Navidad va a llegar No hayan ni donde esconderse 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 No hayan ni donde esconderse